... ...siempre tenemos una actividad... ...como puede ser ir a un skatepark diferente... ...que nos hace no solo enterrarnos en un tipo de rampas... ...o en un tipo de street... ...sino que también nos lleva a todo tipo de alturas... ...de texturas... ...ya puede ser madera, cemento, cualquier cosa... ...el skatepark que más me ha gustado... ...ha sido el de Moskid... ...que era todo street, me encantaba... ...hola soy Julen y este año he pasado dos semanas en el Element Skate Camp... ...los sitios que más me han gustado en estas dos semanas de skate... ...han sido Moskid y Zondika por su parte street... ...y sus manual paths... ...una de las mejores experiencias de éste ha sido sin duda conocer nueva gente... ...por ejemplo eres sevillano, eres de Canarias, eres de Valencia... ...el campamento a lo que más me ha gustado... ...es que es todo el mundo muy simpático... ...y se patinaba mucho, había mucho en goriles... ...los monitores, muy majos... ...siempre queriendo lo mejor para nosotros... ...ha sido una experiencia increíble para todos nosotros... ...al fin y al cabo supongo que eso cuenta más... ...lo que patinar una semana por País Vasco... ...estar con gente nueva que conoces... ...con la que puedes controlar amistad... ...supongo que eso es lo que más me ha gustado del campamento... ...ha sido bastante interesante... ...no sólo en el hábito de patinaje sino en demás actividades... ...supongo que eso es lo que más me ha gustado... ...música... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.